¡Ay, ay, ay! ¡Es hoy, es hoy! ¡Hoy, es hoy! Hoy es el gran día, mi primer día como maestro de clases en línea. ¡Sí, señor! Bien, vamos a empezar. ¿Quiénes serán mis alumnos? ¡Ah, ya estoy ansioso por recibirlos! Vamos a ver... Los hitos... Los compañeros... ¿Tripayasos? ¿Coco? Bueno, bueno. Ahora sí, maestro. A prepararse para la clase. Vamos a darle con todos. ¡Sí, señor! ¿El Internet lo pagué? ¿No me lo pagué? ¿Se lo pagué? ¡Sí, se lo pagué! A ver, era... Era, era... www.tripayasos.tv ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cierto! ¡Ahí sale! ¿Qué crees? Tenemos este sitio nuevo para ti especialmente. Sí, es nuestra página. Nuestra página donde encuentras todos los productos de Tripayasos y los nuevos productos. Y aparte, los nuevos servicios. Porque si cumples años, te vamos a festejar. ¡Felicidades! ¡Ja, ja, ja! Y podemos estar en tu fiesta. No importa la parte donde estés, la ciudad donde estés, o el mundo donde estés, o el país donde estés. Tripayasos va a estar donde estés. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me salió en verso al revés. ¡Ah! Así que ya sabes, visita nuestro sitio www.tripayasos.tv ¡Gracias! Hasta la próxima... ¡Eh! ¡Ay, perdón, si es cierto! ¡Ja, ja! ¡Ay, pongan el video! Falta el video. ¡Hola, hola! ¡Chicos! ¿Cómo están? ¿Ya se están conectando? ¡Ah! Ya los vi, ya los vi. ¿Cómo están, chicos? ¡Hola, hola! Me da mucho gusto saludarlos. Prendanle ahí su micrófono, por favor. ¡Eso es! ¡La cámara! ¡Esa es! ¡Muy bien, muy bien! Ya se están conectando. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Me da mucho gusto saludar los niños! Pues ya estamos a punto de iniciar este nuevo ciclo escolar. ¡La cámara! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! Y estamos muy contentos, ¿no? De poder iniciar este ciclo ahora en clases en línea. Pero como sé que algunos de ustedes todavía no se conocen, pues vamos a empezar tomando lista para que entremos un poquito en materia, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos. Vamos a tomar lista. Y la primera es... ¿Nelly? ¡Presente, querido profesor! ¡Eso es! ¡Muy bien, Nelly! ¡Muy bien! A ver, ¿quién sigue? ¡Frenucho! ¡Presidente! ¡Profesor, profe! No, no, no. No se dice presidente, Frenucho. Se dice presente. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Perdón, perdón! ¡Ah! ¡Presente, presente! ¡Excelente! Vamos a ver, Epen... ¡Acá estoy! ¡Acá estoy presente! ¡Ándale! ¡Que te cuesta! ¡Muy bien, muy bien, Epen! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! ¡Siguen los hitos! ¡Presente, querido profesor! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias, gracias! A ver, eh... ¡Gordito! 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 ¡Perdón! ¡Presente, querido profesor! ¡Muy bien, muy bien! A ver, vamos a ver ahora a los compañeros... ¡Jorge, compañero! ¡Presente! ¡Listo y preparado para la clase de hoy, maestro! ¡Perfecto, perfecto! ¡Muy bien, muy bien! Y ahora vamos a ver en la lista... ¡Ah! ¡Compañera! ¡Yo, yo, yo! ¡Presente, querido, guapo y amable profesor! ¡Aquí estoy! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar con la lista! ¡Vamos a ver! ¿Ese es el ladrido? ¿Quién es? ¡Pues es la abuela! ¡Pues es la abuela! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tú eres abueso, eh! Bueno, pues... ¡Bienvenido al salón de clases virtual, mi querido abueso! ¡Toma asiento! ¡Tú también eres bienvenido para que seas un perro muy educado! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡El niño! ¡Es el coche! ¡Es el coche! ¡Chicos, chicos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡No se asusten! ¡No pasa nada! ¡Lo que sucede es que el coco va a tomar sus clases en línea! Porque, bueno, todos queremos que el coco sea una persona educada y que ya no ande asustando a los niños. ¿De acuerdo? ¡Démosle la bienvenida al señor coco! ¡Bienvenido, señor coco! ¡Gracias, maestro! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vamos a comenzar con la clase! Y déjenme ver el primero que va a participar. Vas a ser tú. Efrenucho, prende tu micrófono, por favor. ¡Dígame, maestro! ¿Qué? A ver, fíjate bien, Efrenucho. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo tres manzanas... ¡Profe, me da una! ¡Ay, no puede ser! ¡Por eso ese niño! ¡Ese niño come mucho! ¡Ya se va a parecer a gordito! Señor coco, le pido, por favor, que apague su micrófono. ¿Sí? Gracias. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Apagó mi micrófono! Continuamos, Efrenucho, perdón. Continuamos con el mismo ejemplo. Si yo tengo tres manzanas y las quiero repartir entre cuatro niños, ¿qué hago? ¡Nada! ¡Nada! No que nada, Efrenucho. Pues usted dijo que las manzanas eran de mentiritas. ¡Que no existen! Sabueso, te pido, por favor, que si quieres hablar... Si quieres participar... ¡Apágate, micrófono! Sí. Eh, compañeros. Yo no fui. Yo no fui. Fue la compañera. ¡Se lo juro que yo no fui maestro! ¿Que no fuiste qué? A ver, no, 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 olvídalo, olvídalo. Mejor te voy a poner un ejemplo. En la conjugación del verbo buscar. Nosotros buscamos. Vosotros buscáis. Él busca. Ellos. Pues esconden. Ok. Mejor sigo con el ejemplo de las manzanas. A ver, Efren. Efren, perdón. Dime, ¿tú cómo repartirías tres manzanas entre cuatro niños? Pues agarro dos para mí y una para ellos. Agarra tu micrófono. Gracias. A ver, Nelly, dime. ¿Cómo repartes tres manzanas entre cuatro niños? Ay, pero me aportes tenemos un puré para que nadie pule y todo se alcance. No, no. Olvídalo. Se las voy a poner más fácil. ¿Cómo repartes una manzana entre dos niños? Pues muy fácil. Se parte la manzana a la mitad y se le da una a cada niño. Muy bien. Muy bien. Hasta que alguien me dijo muy bien. A ver, niños. Por favor. Silencio. Niños, guarden silencio, por favor. Silencio. ¡Silencio! Perdón. 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 Eh. ¿Quién es? Maestro. Perdón, perdón, maestro. Pero lo que les quiero decir es que hoy es domingo. ¿Domingo? No. Maestro. Pero... Es que hoy es domingo. Y ya sufrieron los demás alumnos. Maestro. No, 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 no se ponga triste, ¿sabe qué? Pero yo, yo también ya me voy Porque aquí a la vuelta venden una barbacoa ¡Deliciosa! ¡Mamá, maestro! Me invito a unos tacos de barbacoa Véngase, venga, venga, venga para acá Venga a mi casa, venga a mi casa Ya me voy, maestro, voy por la barbacoa ¿Les gustó el video? No, pues, ¿quieres ver más? Ay, pues es muy fácil, solamente sigue estos pasos Para ver más videos, dale click aquí abajo, sí Sí, 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 aquí abajo, donde está el icono de Tripayaso Dale click Este es nuestro canal de YouTube Aquí encontrarás todos nuestros videos ¿Quieres ser parte de nuestros seguidores? Pues, ¿qué esperas? Dale click aquí y suscríbete Y ya que le das a suscribir Vas a encontrar una lista aquí arriba, sí Dale click en donde dice videos Y estos son todos nuestros videos más recientes Pues, ¿qué esperas? Empieza a darte click y disfruta de todos los videos de... ¡Tripayasos! Llegaron los nuevos productos didácticos de Tripayasos Diviércete con el almohadín pintable El rompecabezas El libro de colorear con actividades Si eres de Monterrey y su área metropolitana Pídelo a través de nuestro WhatsApp Y si eres del resto de la República Mexicana Pídelo a través de nuestra tienda en línea www.tripayasos.tv Y te lo llevamos hasta la puerta de tu casa Diviértete en casa con Tripayasos ¡Qué chido! Porque ellos se merecen un regalo especial ¡Celebra tu cumpleaños con Tripayasos! ¡Recibe un regalo sorpresa! ¡Sí! Un regalo sorpresa con nuestros artículos oficiales Y te los enviamos hasta la puerta de tu casa Y además, mucho interactivo virtual personalizado ¡No lo olvides! Celebremos tu fiesta a lo grande con... ¡Tripayasos! Tenemos envíos a toda la República Mexicana ¡Qué chido! ¡Dietecitos! ¡Prepárense! Prepárense y anoten su número de nieto Porque en el video anterior me quedé en el 280 281 es Walter Iván Hernández Osoria 282 Isaac Pérez Juárez 283 Junior Pérez Juárez 284 Gerardo Misael Piña Martínez 285 Karen Inés Piña Martínez 286 Jimena Serrano González 287 Valentina Camacho 288 Marcela Saraí Vázquez Rivera 289 Tadeo Abram Blanco Y 290 Monter Alejandro González Castillo 291 Ami González Castillo 292 Yumi González Castillo ¡Ja, ja, ja! Se me hace que han de ser familiares ¡Ja, ja! Y ahora vamos con los milenios ¡Ja, ja, ja! O sea, los nietos que ya van en el mil Por ejemplo 1011 Iker Mendoza Mendoza 1012 Alexander Mondragón Jauregui 1013 Jimena Mondragón Jauregui 1014 Natalia Ramírez Cortés 1015 Ana Luisa Ayala Fernández 1016 Leonardo García Escobedo 1017 Emiliano Zamoratei Cortés 1018 Sara Isabel Díaz Alaniz 1019 Ivana Yorlet Ortiz Torres Y 1020 Camila Flores Aguas ¡Ja, ja, ja! Y hasta ahí nos quedamos En el próximo video les sigo platicando ¿Quiénes más son mis nietecitos? ¿Tú quieres ser mi nieto? Pues ¿qué esperas? Busca en las redes sociales de Tripayasos Y ahí deja tu nombre completo Y de dónde eres Y pronto estarás en mi libro ¡Ja, ja, ja! Soy Ello 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 11 Wish